¿Qué tal amigos? Un video más para mostrar nuestras últimas compras en DVD y Blu-ray, así que vamos a dar inicio. La primera película es Enredos en Broadway, es una compra ciegas, me costó 10 pesos, ya en un video anterior les había mostrado que estaba comprando algunas películas de oferta. Así que bueno, con los precios bajos aprovecho y compro varias películas que no he visto, pero este, pues creo que tiene un buen elenco, espero que sea una buena película. Tenemos la película Taxi Terán, que tampoco he visto, también es una compra ciegas, pueden ver, pues también costó únicamente 10 pesos. Y para completar las compras a ciegas, un saco de canicas, también únicamente 10 pesos, edición en Blu-ray. Seguimos con Boogie el Aceitoso para añadir otra película animada a la colección de películas mexicanas animadas. Esta es una coproducción entre Argentina y México, que es mayoritariamente producción argentina, pero bueno, es una coproducción entre ambos países, por ende, entra también en la categoría de películas mexicanas animadas. En esta película prestó su voz Jesús Ochoa, el voz de hecho aquí lo dice, Jesús Ochoa y Susana Zabaleta. Continuamos con la película El Tigre y la Nieve, tampoco he visto esta película, es recomendación de un amigo, así que bueno, ya nos podemos hacer de ella. Como pueden ver, la película tiene tanto su idioma original como su doblaje en español. Así que bueno, espero que sea una buena recomendación. Continuamos con otra película más para la colección de películas del santo, Santo y Blue Demon contra los monstruos. Ya tengo varias donde participan Santo y Blue Demon, no sé cuántas exactamente, tal vez tres o cuatro. De hecho llegué a pensar que esta película ya la tenía, pero pues revisé los nombres de la lista y las películas que tengo y no. Las otras creo que son contra las bestias del terror, otra dice contra el hombre lobo y no me acuerdo la otra. Y continuamos con una película mexicana, Niñas Mal. Yo tampoco he visto esta película, pero me la encontré barata y bueno, la quise añadir a mi colección de películas mexicanas. Veremos qué tal está esta producción. Y por último tenemos dos DVDs de los Looney Tunes. Ya he comentado en otros videos que yo disfruto bastante de ver estos cortos de los Looney Tunes. Este es el volumen 1 y el volumen 2 de lo mejor de Box Bunny. Normalmente todos los capítulos vienen con doblaje, aunque muchas veces es un redoblaje, no son los doblajes originales. Hay algunos capítulos que sí tienen los doblajes originales, no sé exactamente cómo decidan qué capítulos se vuelven a doblar, qué capítulos no. Este es el volumen 2. Estos DVDs ya los probé, voy a ponerlos ahí para que vean qué capítulos vienen. Ya los probé y todos vienen con doblaje en español latino. Hay muchas ediciones de capítulos de los Looney Tunes. El problema es que a veces los capítulos se repiten, entonces bueno, pues ahí hay que estarle viendo. Hay que estarle buscando bien para que no se nos repitan tantos capítulos, pero como yo los consigo a bajo precio, luego no me fijo muy bien. Y bueno amigos, pues estas fueron las últimas compras. Yo creo que pronto haremos una segunda parte de los Looney Tunes, ya les presenté un video hace tiempo con todo lo que tenía de los Looney Tunes, que no es tanto. Para ser franco no es tanto, pero bueno, ya tenemos más DVDs, así que seguramente más adelante ya estaremos grabando la segunda parte. Y con esta imagen nos despedimos.